hola buenas chavales qué tal cómo estáis siempre digo lo mismo pero que bien bueno hoy traigo otra vidriete aquí de este juegazo de fiancé en el que os voy a explicar un poco el tema de los menús y tal porque el idioma es un gran impedimento en este juego y bueno para que le interese y quiera saber un poco más del tema y que no le cueste tanto trabajo desplazarse por los menús y mirar cosas pues yo explicaré un poco aquí el tema para que nos cueste menos trabajo vamos a empezar por digamos la pantalla que tenemos delante arriba a la izquierda el número grande en nuestro nivel seguido de nuestro nombre de personajes la raya blanca grande con bloques grandes en nuestro escudo la raya siguiente roja con bloques más pequeños en nuestra vida el pequeño en un muñequito que hay ahí es la segunda oportunidad que tenemos que cuando muchas veces nos matan y te nos da opción a darle a la equis para levantarnos nosotros automáticamente ese muñequito conforme gastamos la habilidad se va rellenando hasta que cuando y cuando está completo significa que tenemos la segunda oportunidad lo de ego unista valiable es que subido de nivel y tengo puntos por gastar para perk después tenemos ahí una explicación de dando lo que si dando la derecha a la cruceta tenemos el quiz menú y dándole a la izquierda tenemos el quiz chat menú de chat menú de juego lo siguiente es nuestro dinero y las llaves que tenemos el dinero puede tener limitado las llaves puede tener solo hasta 75 después empezando por la izquierda el primer cuadrado es la recarga de nuestra habilidad el del medio la recarga de nuestra granada y el de la derecha es la recarga de nuestro vehículo por último tenemos ya nuestra arma que es el arma que tenemos equipada en estos momentos y la munición que tenemos de ella la barra de abajo del todo es nuestra experiencia lo que nos queda para subir de nivel como veis yo ya lo tengo casi entero en amarillo estoy a punto de subir de nivel otra vez arriba a la derecha tenemos nuestro mini mapa donde podemos ver puntitos amarillos que son de gente que necesita ayuda los puntos morados son de de gente que hay como nosotros por el mapa digamos aliados o amigos los de nuestro clan lo veremos en azul y los que estén en nuestro mismo grupo lo veremos en verde aparte también veremos ahí señalado cuando haya enemigos que son puntos rojos y también veremos marcado las misiones que tengamos que hacer o los puntos de reabastecimiento de munición después ya también abajo a la derecha ahora le daré bueno empezando por dándole a la izquierda la cruceta tenemos las opciones de chat que aquí en la primera opción podemos hacer movimientos como saludar celebrar el siguiente es cabrearse o decir que pare a quien sea por si no podemos entendernos por hablando con la gente pues aquí ahí eso es bailar después tenemos ahí para hablar con ellos cuando le damos a esto de callous el muñeco dice frases como ayuda o lo que ponga ahí que eso ya es para gente que esté más entrar en inglés aquí tenemos un chat en el que veremos todo lo que hacen nuestros amigos o toda la gente de nuestro clan en el podemos escribir también ya sea si tenemos enchufado un teclado a la xbox o con el teclado de la xbox de toda la vida abajo del todo ya podemos elegir el canal podemos poner chat de área o chat de clan para escribirle a quien queramos después tenemos abajo a la derecha lo que estaba explicando lo de bueno perdón ahora voy a explicar el menú de de más maquín que podemos tenemos competitivo mapas competitivos que tenemos yo tengo dos mapas porque apenas he jugado no sé si habrá más o directamente damos a quiz más para buscar en cualquier mapa vale después tenemos también la parte de de shadow war que de 34 personas contra 64 personas yo le he dado para que busque y ahora le doy otra vez para dándole a shadow war y le ave que pone salimos de la búsqueda vale dejamos de buscar ya sea en shadow war sea en modo competitivo o sea en modo cooperativo siempre dándole a otra vez hacia la derecha y dándole a le ave deja el juego de buscar partida y seguimos tal como estamos también si estamos dentro de una partida competitiva le podemos dar a la derecha y salir de esta manera de al modo libre digamos o o de las competiciones ahí le he dado a los mapas cooperativos yo tengo 6 o 7 abiertos ya creo que los tengo todos desbloqueados se van desbloqueando conforme va a ir pasando el modo historia y tal o haciendo otras cosas misiones secundarias también eso que a instantes harta el aviso de que de que se nos ha desbloqueado el mapa después tenemos lo de el tema de amigos que podemos invitarlo a grupo podemos ir hacia donde están ellos podemos mutearlos y el tema de inspect yo no sé qué le da muchas veces y la verdad es que no sé ni lo que hacen ni para qué sirve pero bueno si alguien lo sabe y puede y puede iluminarnos se le agradecería pues también podemos mirar os tardará el apartado de clan si tenéis clan en el que podréis ver lo mismo a los miembros del clan y podría hacer lo mismo yo soy líder del clan entonces puedo promoverlo puedo echarlo y puedo hacer cosas con ellos aparte del ispe invitarlo al grupo e ir hacia él o mutearlo después también ahora mismo no ha salido pero hay una opción también que es de área hay esa opción que le da o es para buscar jugadores es decir alguien no tenéis a alguien de amigo o tal queréis invitarlo al clan y tal pues lo buscáis por ahí y tal después invitar amigos invitar a la Xbox Live Party y también muchas veces sale otra opción que es ver las sesiones que hay en vuestra Xbox Live Party bueno ahora ya vamos con el menú principal digamos aquí este principal cuando le damos al start tenemos armas principal y armas secundarias después tenemos las granadas el escudo y el vehículo también abajo del todo tenemos el título que le podemos poner a nuestro muñeco vale yo eso también te va desbloqueando conforme hacéis misiones y hacéis contratos y cosas pues tenemos las perks o ventajas y después tenemos aquí la habilidad que hayáis escogido vale después tenemos también nuestras distintas clases que esto es para cambiar rápido entre clases podemos ponernos diferentes armas diferentes escudos yo tengo ya tres desbloqueadas de las cinco que hay más de lo mismo conforme subáis de nivel subirá se subirán las pestañas esas desbloqueadas que más después aquí tenemos traje de cuando jugamos en cooperativo y de cuando jugamos en competitivo como veréis ahora los trajes de competitivo las cabezas si son diferentes bastante diferentes vale tengo unas cuantas ya desbloqueadas los trajes son bastante iguales según he estado viendo o es que le he dado tan rápido que no le ha dado tiempo a cargar porque a mi prácticamente me parece el mismo traje vale que más la siguiente pestaña es la pestaña de modificación de armas que esa ya la he explicado en otro vídeo vamos aquí voy a explicar brevemente si queréis romper algún arma le dais brato resurses romperla a task es ponerle un modificador y a desde modelos es añadirle un hueco pero vamos como digo lo tengo explicado en otro vídeo y aquí lo que he hecho es romperla para que lo veáis así rápidamente la siguiente pestaña ya es de nuestras habilidades de nuestras habilidades de nuestras ventajas o perk es como poner el juego yo tengo la de las balas más dañinas como veis lo tengo al tope después tengo esta perk que es para que dure más mi habilidad vale dura 6 segundos más este es para que tarde 9 segundos menos en recargarse después tengo ese que me da 225 más hp que es vida este que yo creía que hace más el año pero eso de ataque 6% no sé si no sé lo que es o de penetración o algo de eso y por último ese que dice que con cada muerte con cada muerte dura más también mi habilidad vale ahí yo me creí que lo tenía que lo tenía equipado porque lo tengo subido al máximo pero no lo tenía equipado como se me ha desbloqueado otro puntico de perk me lo acabo de equipar después tenemos esto que es como para ver pues tenemos opción en la tienda de comprar de comprar estas cosas de experiencia para que nos den más experiencia para que nos den más experiencia para que nos den más dinero ya como veis eso de self no sé lo que es después tenemos para group4me para que os de siempre experiencia o lo que hayáis comprado a ti y a tu grupo o para que se lo de a todo tu clan vale ya os digo eso de script la reputación para que nos den más reputación el skin no es lo que es ni el lock tampoco pero vamos no sé si será un tipo de reputación no lo sé pero bueno eso todas estas cosas se compran en la tienda que yo no he comprado nada los que tengáis la edición limitada que os hayan dado dinero de ese podéis probar a comprarlo aquí como veis estas son las estadísticas vemos nuestro dinero nuestros bits las llaves que tenemos los fragmentos de llaves la chatarra que es el dinero verde la munición de cada arma el ego grade es lo que nos falta digamos la barra de nuestro nivel lo que nos falta para subir como veis yo ya lo tengo casi entero después lo de facción creo que las facciones con las que estamos aliados yo todavía no estoy con ninguna se ve que no he ganado la reputación suficiente vale y no estoy en ninguna y después ya nos ponen los niveles que tenemos con cada arma cada nivel nos da algo no ves como veis level eh daño de 10% en rifle de azarto en el subfusil me pone no se que total ahí vais viendo mas recarga mas tal os va saliendo el nivel que tenemos con todo con con fusiles de asalto subfusiles metedora ligera escopeta hay 3 clases que me he enterado ahora viendo esto yo creía que solo había 2 sniper hay 2 clases normal el automático lanza misiles lanza granadas pistola infector BMG que es lo que recarga y quita vida eh y después las 3 clases de vehículos yo tengo el quad a nivel 10 que es lo que más tengo para hacer 4 carreras ahí de contrato eh el el otro que hay que es para el modo competitivo y por último los vehículos de 4 ruedas ya sea el buggy o sea el 2J aquí ya vemos el inventario todo lo que llevamos en el inventario y tal eh poco que decir para revisar lo que no vemos en nuestro en nuestras clases porque muchas veces en nuestras clases buscamos cosas por ejemplo no vemos los mods aquí en el inventario si vemos los mods por si queremos borrar alguno o queremos hacer algo con ellos eh bueno eh dandole estando en el menú le damos al ET nos sale esta rueda la de arriba es todo lo que acabamos de ver eh lo de social es para que veamos nuestro amigo nuestro clan eh el chat o perdón perdón o aquí en esta última pestaña que busquemos a personas vale eh después ahí tenemos el magma king para buscar partidas desde aquí dentro vamos ya habéis visto que se puede hacer rápidamente desde la cruceta después tenemos las opciones del juego eh que aquí lo de la primera opción viene en off que la primera opción es para que le veamos el daño que le hacemos los enemigos las demás opciones cada uno ya tendrá que traducir y ver por su propio pie el motion blur ese me venía conectado me dijeron que también era bueno conectarlo el volumen y tal eh la sensibilidad todo lo que viene con el mando vale esto es para que os ayude a apuntar yo recomiendo quitarlo porque es una mierda muchas veces la mayoría de veces y aquí tenemos el tema de de desloquearnos del juego eh esto es para volver a ver el código si os registraeis la web y metéis códigos tenéis la opción de poner en la web este código y os darán todos los premios todos los premios que hayáis recibido en la web por meter códigos que si queréis los códigos están en en mi blog que es paquilloelcampero y podéis verlo también ahí todos los códigos que subí los 120 códigos para que podáis meterlo en la web y os den premios hoy aquí entro en la tienda del juego que es donde podéis comprar muchas cosas lo que hemos visto antes que si experiencia que si reputación tal y tal eh podéis comprar cajones de armas también igual que se puede comprar con dinero del juego también se puede comprar con dinero de este que es comprado con Microsoft Point aquí vehículos que creo que tienen unas pieles los vehículos que no se pueden encontrar en el juego creo eh armaduras nuevas también eh gorros sombreros espacios de mochila eh y esto es client item es eh premios que os van dando por hacer misiones no se si secundarias o por los contratos y tal se os ponen aquí hacen que cuando hagáis cosillas pasaros por aquí de vez en cuando eh que como veis yo he llevado tiempo sin pasarme y tengo 14 premios por recoger vale así que pasaros de vez en cuando y tal y recogéis los premios que tengáis acumulados y por último ya lo de render code que digamos porque si tenéis cuando compráis el juego si tenéis algún código en la caja del juego o algo eh lo metéis desde aquí en vez de desde el bazar mejor por aquí porque últimamente en casi todos los juegos se está poniendo el tema que hay que 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 meter los códigos desde ahí esto es para ver cositas que vamos cogiendo de 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 bueno ahí lo pone data recordes son unas grabaciones que hay vídeos que se nos desbloquean después abajo del toy a la ayuda del juego y tal pero vamos todo está en inglés eh como pelúltima cosa el mapa y después ya los goals que son los contratos y misiones y desafíos que hay que ir haciendo que si los realizáis todos de que por ejemplo en montantan yo lo he realizado todo vale como veis lo tengo ahora mismo estoy en madera pero vamos yo lo desmontan tan si veis que pone 6 de 6 lo he realizado todo y me han dado un casco eh y aquí en madera también regalan una máscara porque tiene puesto el muñeco el traje que yo tengo puesto ahora desde el traje no es es la máscara lo que regalan ahí y después los contratos que os dirán lo que hay que ir haciendo hay contratos semanales y hay contratos diarios como veis ahí este le quedan 6 días y al otro que hay más arriba le quedan creo que son 8 o 9 horas eh los contratos pues dan diferentes cosas mira al hacerlo este os da por ejemplo un título vale hay otros que te dan como este te dan reputación de facción vale como veis ahí pone red guard eso es la reputación de facción bueno chavales que ya con esto voy acabando vuelvo a repetir que tenemos un clan que se llama la última resistencia al que le interese siempre es bienvenido y nada que sigáis jugando bueno aquí explico como salir del juego que se le da a estar LT y a la X para salir fácilmente y bueno que lo dicho que nos vemos por aquí y si queréis también por el juego venga chavales un saludo a todos por el juego y si queréis